Oiga nada más, ya al pueblo le quieren quitar hasta el Guadalajara, ya no nomás la comida. Corre muy fuerte el rumor, las lenguas están activas. El equipo legendario que arranca, borras y vivas, dicen que corre peligro, quieren vender a las chivas. Oiga, francamente, después de esa pretendida unión entre el PRD y el PAN para derrotar al PRI en Oaxaca, pues caray, ya nada me extrañaría. Mire, desde que Aurelio Martínez vendió los derechos para que Televisa transmitiera los partidos del equipo, ya como que el rebaño ha ido perdiendo su sagrada imagen. Luego empezaron a prestarse jugadores, Deláez, Ramón, El Tiburón, Luis García. Ya no era posible identificar a los equipos en base a los jugadores. Ya no sabía uno si era el Guadalérica o el Amerilajara. Haga de cuenta como el PRIAN. Luego vino Javier Vergara y lo compró, y el señor no se contentó con ser dueño. Quería ser director técnico, publicista, la bonita de la fiesta, sino más porque ya está Cáscara, si no también hubiera querido ser el centro delantero. Yo no sé, lo cierto es que José Ramón Fernández ha dicho que si venden al equipo a Televisa, él se pondría en huelga de hambre para evitarlo. Pero José Ramón ya dijo en una ocasión que si su patrón de TV Azteca comprar equipos de fútbol, él se dedicaría a jugar canicas. ¿Alguien lo vio hacer tiras pelas? ¿Verdad que no? Las chivas de Televisa, eso sí sería un ultraje, también puede ser un truco para armar el andamiaje, para que el clásico que viene se agote su boletaje. ¿Le voy a las chivas?